Buenos días para todos los que nos siguen a través de este streaming de la transmisión en vivo. Vuelvo a presentarme, mi nombre es Raúl Privat, soy director gerente de Comercio Facilitador Logístico, compañía dedicada a todo el tema de intermediación logística para empresas exportadoras e importadoras, agenciamiento de aduana y transporte internacional. Cuento con 12 años de experiencia en comercio exterior y aduanas y ya algunos años formando parte de PROMPERÚ en estas tan importantes charlas de miércoles del exportador. Mi saludo bastante grato a toda nuestra comunidad exportadora. El día de hoy vamos a tener el tema, cómo calcular el flete de transporte internacional para la exportación, que es un tema bastante importante porque este tema forma parte de la estructura de costos que debemos de tener siempre que armamos un precio de exportación. Obviamente entendemos que la exportación tiene también otros tipos de costos, aduaneros y documentarios, pero el día de hoy nos vamos a centrar puntualmente en el cálculo del flete, que como ya lo dije hace un momento, forma parte importante de la estructura de costos. Vamos a conocer básicamente lo que es el flete aéreo y el flete marítimo en las diversas consideraciones operativas que deben de tener, en las fórmulas de cálculo y haremos también algunos casos prácticos y por supuesto también vamos a tener sus siempre valiosas preguntas para poder despejar todas las dudas que podamos tener. Quisiera iniciar la presentación haciendo un análisis comparativo entre el flete marítimo y el flete aéreo o el transporte marítimo y el transporte aéreo. Y en realidad me gustaría abrir comillas a la hora de que hablamos de una comparación porque los años de experiencia me han permitido entender que no es mejor el transporte aéreo que el transporte marítimo y no es mejor el transporte marítimo que el transporte aéreo. En realidad aquí lo importante es la necesidad del negocio. Eso es lo que debemos entender. Entonces, de alguna manera, más que hacer una comparación, lo que creo que vamos a mostrar aquí son algunas características de cada uno. Y todos los exportadores deben de estar preparados, capacitados para poder responder a sus clientes, tanto en el transporte por barco, sea a nivel de consolidado o a nivel de un contenedor exclusivo, deben estar también preparados para responder a sus clientes por la vía aérea. Porque cada negociación o cada venta que vas a hacer tiene una propia necesidad. Entonces, va a ser muy importante, si hablamos de la fidelización del cliente, de cómo el cliente del exterior te percibe, el poder entender que tú le puedes responder en los tiempos normales marítimos, pero que a una urgencia, a una reposición de stock, puedes también responderle por la vía aérea. Entonces, este cliente, pues, tendrá la concepción de que esta empresa peruana exportadora puede defenderse en los dos frentes, tanto en el marítimo como en el aéreo, y eso definitivamente te da ganar puntos con ese cliente, lo fidelizarás y tendrá cada vez una mejor percepción de tu compañía, y eso es súper importante en el momento de hacer negocios. Entonces, entendiendo que no es mejor el marítimo que el aéreo o viceversa, sí podemos dar algunas características, ¿no? Por ejemplo, sabemos que el transporte marítimo es un transporte más económico, cuando hablamos de pesos, cuando hablamos de volúmenes, entendemos que obviamente el transporte marítimo va a ser mucho más económico que los fletes aéreos. Vamos a entender también que si hablamos de rapidez, un flete aéreo va a ser mucho más rápido que uno marítimo definitivamente, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de una exportación hacia Miami aéreo, hablamos de un vuelo de cinco horas, y si hablamos de un transporte marítimo hacia Miami, hablamos de unos 12 días de tránsito aproximadamente. Entonces, sí, pues hay una diferencia ahí en el tema de los tiempos. Los fletes marítimos tienen la capacidad de transportar volúmenes bastante grandes, cargas sobredimensionadas, cargas con un largo, con un ancho, o altura, digamos, fuera de lo convencional, lo que muchas veces el transporte aéreo no lo puede hacer. Ahí tiene una ventaja el transporte marítimo en poder transportar cargas de mayor volumen, ¿no? En el tema de los transbordos, es decir, cuando el transporte no es directo desde el Callao hacia el puerto o aeropuerto de destino, cuando hay que transbordar, es decir, cuando en el medio hay que hacer algún cambio de nave, definitivamente el pase de un barco a otro es mucho más lento que el pase de un avión a otro, ¿no? Pues que en el pase del contenedor de un barco a otro va a depender de la congestión de puerto, de cuántos contenedores tenga tu contenedor por delante o cuántos barcos tenga tu barco por delante. Mientras que en el tema aéreo, pues, la descarga de un avión para subir a un próximo vuelo va a ser mucho más rápido, ¿no? Y, definitivamente, en el tema marítimo se puede controlar menos los días de tránsito, siempre van a ser aproximados, mientras que en el transporte aéreo es mucho más fácil controlar este tema de la llegada, de los transbordos y de los arribos también. Entonces, aquí les dejo esta tabla para que simplemente conozcamos las características de un medio de transporte y del otro, entendiendo que uno no es superior al otro, sino que va a ser mejor quien satisfaga las necesidades de esa operación, de esa negociación en ese determinado momento. Muy bien, entonces, habiendo ya entendido un poco las características de cada una de las vías de transporte, vamos a empezar a entrar en materia y vamos a hablar, en primer lugar, de los costos de flete aéreo. Sin embargo, antes de entrar a hacer cálculos, a conocer fórmulas, es muy importante también que nosotros podamos entender ciertas consideraciones operativas que va a tener el transporte aéreo. ¿Y por qué debemos empezar hablando de consideraciones operativas? Por una premisa muy importante, la logística internacional. Para poder costear, hay que saber operar. Para poder hacer una estructura de costos, tenemos que conocer previamente cómo es la operación. Entonces, es importante que pasemos un momento por el tema de cómo se hace una operativa de carga aérea para poder entender mejor también el tema del cálculo de fletes. Entonces, es muy importante siempre entender esa premisa. Para poder costear, hay que saber operar. Para poder estructurar costos, debemos de conocer la operación logística. Muy bien. Aquí nos encontramos con un gráfico que nos va a permitir a nosotros entender cómo funciona el transporte aéreo. Y aquí estamos encontrando tres actores. Estamos encontrando al exportador, ¿correcto? Y en el otro extremo, a la aerolínea. Eso es obvio, porque estamos hablando del transporte aéreo y las mercancías tienen que transportarse en un avión. Pero aquí, digamos que el actor, no más importante, pero sí con un gran protagonismo, es el que está en el medio de la estructura. Y aquí encontramos a la gente de carga internacional, que como ustedes mismos lo están viendo en el dibujo, está en el medio. Entonces, ¿qué podemos decir? Que el agente de carga internacional es un operador de comercio exterior que es el intermediario. El intermediario entre el exportador y la aerolínea. Es decir, aquel que se pone en el medio de la operación. Podemos ir desarrollando entonces la primera consideración operativa. Nosotros, como exportadores, para poder contratar un flete aéreo, necesitamos la intermediación de un agente de carga para poder contratar con la aerolínea. Esto también significa que nosotros, como exportadores, no podemos negociar directamente con una línea aérea. Tenemos que hacerlo a través de un agente de carga. Esto es muy importante, como unidad exportadora, que lo puedan entender, puesto que si usted, de repente, directamente, como exportador, llama por teléfono a una aerolínea o se comunica con ella por otros medios de comunicación, esta aerolínea le va a contestar que todo lo que sea negociación de fletes o consideraciones operativas van a tener que ser a través de su agente de carga internacional. Entonces, todo aquello que usted, exportador, quiera hacer a través de una aerolínea lo tiene que hacer intermediado por el agente de carga internacional. O sea, reservas de espacio, fletes, rutas, etc. Entonces, este agente viene a ser el protagonista en este trío que estamos viendo aquí en pantalla. Por lo tanto, estos cálculos de flete internacional que vamos a aprender se los va a cotizar de manera formal tu agente de carga internacional. Quiero aquí hacer hincapié en algo. Algunas veces cuando he tocado este tema muchas personas se confunden y piensan que de repente para contratar a un agente de carga internacional hay un valor mínimo comercial de la mercancía. Como por ejemplo lo hay en el tema del agenciamiento aduanero, ¿verdad? Ustedes saben que cuando nosotros hacemos una exportación si el valor FOB no supera los 5.000 dólares podemos hacer el trámite simplificado omitiendo la participación del agente de aduana. Pero en el caso del agente de carga internacional el agente de carga internacional no se puede omitir. Valga lo que valga la mercancía pese lo que pese o del volumen que dé si usted quiere transportar como carga aérea un producto necesita la intermediación del agente de carga internacional. Además estamos viendo también en este gráfico 5 incoterms debajo de donde dice exportador nos encontramos con el CPT con el SIP con el DAT el DAP y el DDP 5 de los 11 incoterms que están todavía aún vigentes. ¿Por qué hemos colocado aquí estos incoterms? Hemos colocado aquí estos incoterms por la siguiente razón atención cada vez que usted va a vender a un comprador extranjero y el término de compraventa va a ser alguno de los 5 que figura aquí los vuelvo a repetir CPT SIP DAT DAP y DDP si usted vende en cualquiera de estos 5 términos usted es el responsable del transporte internacional por lo tanto usted es el responsable de hacer el correcto cálculo del flete aéreo que va a cobrar a su cliente para que luego usted no tenga ningún tipo de problema y gane lo que había proyectado ganar porque obviamente si usted comete una omisión al calcular el flete e incluye ese cálculo errado en el precio CPT SIP u otro incoter de los que están en la pantalla definitivamente va a ser bastante difícil que usted llame al cliente del extranjero a su cliente y le diga me equivoqué en calcular o no entendí esta exposición ¿verdad? aquí lo importante es que podamos tener el cálculo firme porque caso contrario entendiendo que va a ser muy difícil decir al cliente me equivoqué tienes que pagarme más vamos a tener que terminar teniendo una utilidad menor a la que teníamos proyectada entonces por favor redondeamos esta idea en estos cinco términos de compra-venta usted es quien tiene que costear el flete internacional usted empresario exportador ¿ok? muy bien seguimos viendo algunas consideraciones operativas más cuando nosotros vamos a tomar un flete aéreo la básicamente la carga la carga va a ser transportada o por un avión de pasajeros o por un avión de carga y esto también va a ser importante en el momento de revisar los temas de flete cuando usted embarca su carga aérea a través de un avión de pasajeros significa que usted tiene un pro y un contra por así decirlo y cuál es el pro o digamos la parte positiva aquí aquí la parte positiva va a ser que como el avión es un avión tipo pasajero la preocupación básica o fundamental de la aerolínea va a ser transportar al pasajero y transportarlo de manera puntual por lo tanto los itinerarios de salida de transbordo y de arribo van a cumplirse en su cabalidad en su totalidad por lo tanto su carga va a absorber toda esa puntualidad y eso va a ser muy importante sin embargo el contra en un vuelo de pasajero es que justamente como la prioridad es el pasajero si el avión tiene más peso del que puede cargar para el vuelo en el que está programado hay que bajarle peso al avión y por lo tanto no se va a bajar ni el equipaje ni el pasajero sino que van a terminar bajando su carga entonces es importante que usted pueda entender este tema el otro tipo de avión que habíamos mencionado es el avión de carga o el avión carguero ok y este avión carguero su mismo nombre nos lo está diciendo es un avión que solo transporta carga es decir aquí no existen pasajeros solamente está la tripulación y todo el avión es prácticamente una enorme bodega donde puede entrar muchísima más carga significa que el tema positivo aquí por decirlo de alguna manera es que no vas a tener el problema de espacio y tu carga va a poder ser embarcada la parte no tan positiva va a ser que como el vuelo es carguero el negocio va a estar concentrado en que el avión salga lleno entonces si por alguna razón hay espacios reservados en el vuelo carguero pero aún físicamente esas mercancías no han ingresado a la aerolínea porque aún están haciendo trámite de aduanas la aerolínea va a esperar el ingreso de esas cargas por lo tanto el itinerario puede de alguna manera retrasarse dos horas tres horas cuatro horas en mi experiencia lo máximo que he visto retrasarse un carguero es 24 horas entonces creo que aquí ya podemos entender cuál es el pro y el contra de un vuelo de pasajero y de un vuelo de carguero en el vuelo pasajero el itinerario siempre se va a cumplir el problema va a ser el espacio y en el carguero es al revés el espacio siempre va a haber porque el vuelo es totalmente de carga y el problema va a ser que el itinerario no necesariamente va a ser fijo en el tema de las tarifas de un vuelo pasajero o un vuelo carguero esto va a depender mucho de las temporadas que se estén viviendo digamos que los fletes son commodities y según la estacionalidad del producto por denominar así al flete aéreo esto va a depender por ejemplo si nosotros queremos hacer exportaciones a partir de mediados de noviembre en adelante diciembre y tal vez enero y la ruta que vamos a a la que vamos a ir con el transporte aéreo es una ruta pasajeros o es un avión de pasajero entonces va a ser un poco difícil encontrar espacio porque es una temporada alta de pasajeros por fin de año inicios de verano y demás la recomendación sería que si ya sabemos que para esa ruta solo hay vuelos de pasajeros ir reservando los espacios con anticipación con bastante anticipación si se pueden tres cuatro semanas antes sería ideal en la medida de lo posible que se pueda dar de esta manera ¿no? o por ejemplo cuando los vuelos cargueros están en temporadas altas de mangos de espárragos de flores entonces obviamente va a ser difícil conseguir el espacio en el vuelo carguero y hay que conseguirlo con anticipación y si no conseguimos ni en el caso del pasajero en temporada alta o el cargero en temporada alta conseguirlo con anticipación probablemente tengamos que pagar un flete mayor tal vez en un 100% o hasta más a la tarifa normal por este tema de las temporadas entonces vuelvo a insistir en el tema de la gente de carga internacional este va a ser muy importante también para orientarte en este tema ¿no? cuándo es conveniente un vuelo pasajero no carguero y cómo se van moviendo los fletes según las temporadas y los tipos de aviones ¿ok? muy bien entonces ya con todas estas consideraciones operativas vamos a entrar ya de lleno a ver cómo se calcula un flete aéreo muy bien para iniciar nosotros debemos de distinguir que en el flete aéreo existen dos tipos de peso un peso al que vamos a llamar el peso físico abreviado aquí como PF y un peso volumen o volumétrico abreviado aquí como PV entonces esto es lo primero que nosotros vamos a tener que hacer para calcular un flete mapear tener claro los dos tipos de peso del producto que queremos exportar tanto el peso físico como el peso volumen y porque es importante hacer el comparativo entre ambos por el tema del peso tasable y que es el peso tasable el peso sobre el cual nos van a cobrar el flete ok el peso sobre el cual nos van a cobrar el flete tú lo vas a encontrar en términos técnicos como el peso facturar o el peso tasable también y aquí el principio es básico como podemos ver aquí en un cuadrito en letras rojas en la presentación si el peso volumen es mayor al peso físico entonces el peso tasable será el peso volumen es decir te cobrarán el flete en función al peso volumen si el peso físico es el mayor entonces el peso tasable el peso por el que te van a cobrar será el peso físico en conclusión te cobrarán por el mayor de los dos pesos entonces esto es muy importante porque antes de hacer el cálculo antes de ya arrojar un número un importe económico debemos de tener claro cuál tiene mayor peso en nuestra mercancía exportar si el físico o el volumen es importante analizar cuando hablamos de peso físico de qué balanza hablamos ¿no? porque obviamente decimos que el peso físico es la cantidad de kilos que nos arroja una balanza pero no es la balanza de mi almacén de exportador no es la balanza de repente del local donde tercerizo la producción no la balanza que nos va a dar el peso formal atención con esto la balanza que nos va a dar el peso formal físico el peso físico formal va a ser la balanza del depósito temporal ¿ok? sea de la zona primaria esa es la balanza que va a definir el peso formal si la balanza de mi local como exportador dice 400 kilos si la balanza de local donde hago el envasado dice 410 kilos pero el almacén del depósito temporal ese paso previo al embarque esa zona primaria en su balanza lo dice 411 entonces no será ni 400 ni 410 sino 411 el peso formal tanto para el tema de declaración aduanera como para definir el peso físico en la guía aérea de nuestro flete entonces la última palabra por darle algún algún rótulo lo tiene la balanza del depósito temporal recuerda que para hacer un proceso de exportación aérea debes primero numerar tu duda provisional y luego la mercancía de ingresar físicamente a un depósito temporal y de esa balanza saldrá el peso físico ¿cómo se formaliza ese peso físico? con un documento que se llama el ticket de peso entonces es muy importante que cuando tú sepas que tu mercancía ya está camino al depósito temporal des la instrucción a tu agente de carga y que tu agente de carga de inmediato en cuanto ya tenga el ticket te lo envíe por correo electrónico suficiente con eso para que puedas ver el peso físico formal y poder en ese momento hacer de repente algunos ajustes en el cálculo del flete así mismo este ticket de peso del depósito temporal también te va a arrojar el peso volumen pero en el tema del peso volumen lo que tú puedas calcular en tu local o en tu oficina va a ser igual a lo que se pueda calcular en el depósito temporal ¿por qué? porque el peso volumen es en base a una fórmula matemática por las dimensiones de los bultos entonces las dimensiones son las mismas en tu local que en el depósito temporal porque se entiende que se ha hecho la medición de los bultos ya cuando han terminado de ser embalados para su despacho entonces es muy importante entender que el peso físico y el peso volumen están formalizados en el ticket de peso para el tema del peso volumen la fórmula matemática que les mencionaba la estamos viendo aquí en pantalla y es multiplicando las tres dimensiones de el bulto o los bultos en centímetros y divididos entre seis mil entonces tenemos largo por ancho por alto en centímetros dividido entre seis mil y multiplicado por el número de bultos ahora para definir bultos se entiende por bulto la unidad de carga es decir si yo tengo treinta cajas sueltas tengo treinta bultos pero si las treinta cajas las he colocado en un pallet ahora tengo solamente un bulto me dejo entender si yo tengo cuatro bidones y los tengo sueltos tengo cuatro bultos pero si por ejemplo de los cuatro bidones pongo dos bidones en un pallet y dos bidones en otro pallet tengo dos bultos entonces el bulto es la unidad de carga ¿ok? y la unidad de carga la define usted empresario exportador usted habrá ya coordinado si las cajas las va a despachar sueltas o si las cajas las va a despachar paletizadas o los bidones o los sacos etcétera así que este cálculo ¿en qué momento se debe hacer? se debe hacer en el momento que la mercancía ya está lista para irse al depósito temporal cuando el proceso de embalaje ya ha terminado ese es el momento exacto para que tu cálculo coincida con el del ticket de peso que va a emitir el depósito temporal ¿ok? además del flete que vamos a aprender ya en un momento más a calcular la aerolínea también te hace algunos recargos es decir no solamente te cobre el flete sino también te va a hacer algunos recargos adicionales al flete aéreo ¿no? por ejemplo existe el famoso fuel surcharge que está abreviado como FSC ustedes lo están viendo que es el recargo por combustible muchas aerolíneas lo facturan o lo cobran ya dentro del flete otras lo hacen por separado también tenemos el uso de aeropuerto abreviado aquí como UBA o también te cobran el recargo por conexión también hay recargos cuando la mercancía es peligrosa hay recargos cuando el flete es colet en un momento más vamos a hablar del flete colet hay recargos cuando la mercancía lleva hielo seco entonces hay diferentes recargos que el agente de carga internacional va a tener que detallarte algunos de estos recargos van a ser flat es decir un monto fijo independiente del peso físico o del peso volumen algunos recargos serán solo por el peso físico y algunos serán por el mayor de los dos por el físico o por el volumen ¿ok? entendiendo cuál de los dos vaya pesando primero muy bien decíamos que en un momento más íbamos a hablar del tema de los fletes prepagados y de los fletes colet y esto es una parte muy importante porque el flete prepagado digamos no tiene una mayor complejidad un flete prepagado es aquel flete que se va a tener que cancelar antes de la salida de la carga aérea pero existe también como sé que ustedes lo saben los fletes colet los fletes colet son aquellos que se van a pagar no a la salida de la carga aérea sino a la llegada a la llegada al aeropuerto final de descarga al aeropuerto final de destino el tema es que todas las aerolíneas nos van a atender los fletes prepagados obvio que sí porque se pagan antes de la salida pero para el tema de flete colet es decir para el tema de pagar no cuando sale la carga de Perú sino cuando llega a destino algunas aerolíneas tienen ciertas restricciones para ciertos destinos en el tema del colet entonces el mensaje aquí ¿cuál es? el mensaje aquí es que antes de ofrecerle a un cliente internacional la posibilidad de enviarle el flete colet debemos validarlo con nuestro agente de carga internacional no seamos unilaterales en ese sentido tenemos que compartir el tema con nuestro agente de carga internacional ¿ok? es muy importante y también saber atención empresario exportador que si ese flete colet no se llega a cancelar en destino porque el cliente nunca se acercó a desaduanar el producto o por n razones las aerolíneas tienen la facultad por derecho comercial internacional de revertir el flete a prepagado entonces le van a terminar cobrando el flete a tu agente de carga y bastante probable el agente de carga te lo termine cobrando a ti así que es muy importante este tema y bastante sensible lo del colet por eso dije que nos íbamos a detener a verlo un momento ¿verdad? muy bien dicho todo esto vamos a ver un caso práctico vamos a asumir que vamos a hacer una exportación por la vía aérea a Los Ángeles LAX es el código IATA del aeropuerto de Los Ángeles ustedes saben que cada aeropuerto en el mundo tiene un código IATA de tres letras y resulta que estamos exportando dos productos un producto que pesa 600 kilos y un producto que pesa 100 kilos pueden imaginarse el producto que ustedes quieran imaginemos que sean textiles entonces nuestro agente de carga internacional nos dice que el flete aéreo está costando 1 dólar 50 por kilo o volumen SKG slash vol significa kilo o volumen entonces es 1 dólar 50 por el que pese más si el peso físico representado por los kilos o el peso volumen adicionalmente nuestro agente de carga internacional nos dice que este flete aéreo tiene recargos un recargo de uso de aeropuerto de 0.04 por kilo o volumen y un recargo de 0.30 por el recargo de combustible el fuel surcharge vuelvo a repetir de 30 centavos de dólar por kilo o volumen el mayor de los dos y nuestros dos tipos de textiles han sido embalados en un total de 5 bultos han sido embalados en un total de 5 cajas tres de estas cajas una vez ya terminadas de embalar y las hemos medido tres de estas cajas tienen dimensiones de 80 por 60 por 25 y dos de ellas tienen dimensiones de 85 por 72 por 30 cabe resaltar que siempre en la logística la secuencia es largo ancho y alto ok entonces ya tenemos aquí todos los insumos para poder hacer nuestro cálculo de flete tenemos el peso físico tenemos las dimensiones y tenemos la tarifa con todos estos elementos vamos nosotros a calcular nuestro flete aéreo lo primero que vamos a hacer es afirmar o descartar a través de la fórmula permítanme regresar a la fórmula afirmar o descartar a través de esta fórmula que estamos viendo en la pantalla vamos a afirmar o descartar si el producto cuenta con volumen o cuenta con peso físico ok muy bien entonces regresando a la solución de la casuística multiplicamos 80 por 60 por 25 dividido entre 6.000 y multiplicado por el número de bultos que serían 3 y esto nos arroja 60 kilos volumétricos y luego 85 por 72 por 30 dividido entre 6.000 y multiplicado por 2 nos da 61.2 kilos volumétricos el total del peso volumen sumadas las 5 cajas es de 121.2 y el total del peso físico que nos arroja el tique de peso es de 700 kilos por lo tanto 700 es mayor que 121 entonces el peso tasable el peso a facturar el peso sobre el cual vamos a hacer nuestro cálculo es por 700 kilos porque en este caso el peso físico ha sido mayor entonces multiplicamos 1.50 por 700 y tenemos 1050 dólares de flete neto luego el recargo del uso del aeropuerto también por 700 y el fuel surcharge o recargo por ajuste del precio del combustible de 0.30 también por 700 sumamos el flete y los recargos y tenemos el flete total entonces para trasladar Lima a Los Ángeles estos 700 kilos vamos a tener que pagar un importe de 1.288 dólares este es el cálculo de nuestro flete aéreo esta es la manera como calculamos entonces algunas cosas importantes para resumir aquí número uno siempre tener mapeado el peso físico y el peso volumen número dos entender que el peso físico es el que arroja el ticket de peso de la balanza del depósito temporal número tres aplicar la fórmula del peso volumen cuando la mercancía ya haya sido terminada de ser embalada y siempre es bueno obviamente el cálculo de repente darle una segunda tercera pasada y compartir también el cálculo con nuestro agente de carga es importante veamos siempre a nuestro operador logístico como un punto muy importante de apoyo entonces esto ha sido lo referido al costo del flete aéreo vamos ahora a pasar o a cambiar de vía y vamos a pasar del transporte aéreo hacia el transporte marítimo viendo obviamente de manera inicial consideraciones operativas muy bien el transporte marítimo tiene básicamente dos modalidades en la cual nosotros podemos transportar y estas modalidades nosotros las vamos a llamar fcl o lcl significando fcl full container load o lcl less container load en un momento más nos vamos a adentrar a ver qué es o lo que significa cada uno de ellos y cuál es la profundidad en la cual lo debemos de entender ok el transporte marítimo vamos a verlo también en las consideraciones operativas va a ser soportado una vez más por el agente de carga internacional y en algunos casos que vamos a ver en una coordinación directa con la línea naviera muy bien una primera modalidad de transporte y hace un momento lo habíamos dicho es el lcl aquí lo ven resaltado en color rojo que es el less container load que también se conoce como mercancía consolidada o cuando nosotros como exportadores compartimos el contenedor con otros exportadores también entonces cuando nosotros vamos a hacer una exportación por la vía marítima bajo la modalidad lcl debemos entender que el esquema es exportador agente de carga y naviera tenemos una pregunta si señor Raúl una pregunta de Vanessa Sanmayoa una consulta ¿dónde puedo averiguar las tarifas de transporte aéreo llamo a aerolíneas o a través de la gente de carga? ok muy buena pregunta muchas gracias por la misma las tarifas de flete aéreo las vas a conocer a través de tu agente de carga internacional ok es él el que te va a dar las tarifas de las diferentes aerolíneas y para los diferentes pesos mi recomendación es que si tú ya tienes más o menos mapeado a qué países vas a ir a qué ciudades para saber los aeropuertos dentro de los países y más o menos los pesos que vas a trabajar le pidas a tu agente de carga internacional que te haga una tarifa en base a eso los destinos que tú vas a manejar y más o menos los intervalos de peso pero en conclusión para terminar de responder a la pregunta a través de la gente de carga internacional vas a poder acceder a las tarifas del transporte aéreo gracias por la pregunta no sé si tenemos alguna pregunta más o continuamos ok continuamos con la ponencia volvemos al tema del transporte marítimo y decíamos que cuando nosotros vamos a hacer el transporte de exportación bajo la modalidad del LSL o la carga consolidada también aparece aquí un trío importante en la operación como cuando hablábamos del aéreo aparece el exportador nuevamente el agente de carga internacional y también la naviera en este caso en la modalidad del LSL el agente de carga internacional va a ser el intermediario entre el exportador y la naviera es decir la naviera no puede atender al exportador directamente cuando la necesidad del exportador es de consolidar carga es decir cuando el exportador no llena todo un contenedor entonces aquí vuelve a ser protagónico e importante la presencia de la gente de carga internacional que será el intermediario entre el exportador y la naviera nuevamente aparecen aquí también como en el esquema anterior los incoterms en este caso hablamos del CFR hablamos del CIF del DAT del DAP y del DDP entonces empresario exportador usted debe saber que si usted va a vender en los términos CFR en términos CIF en términos DAT DAP o DDP usted es el responsable del correcto cálculo del flete para que la ganancia el profit la utilidad que usted tiene proyectado sea la correcta en su operación de exportación CFR CFR CIF DAT DAP y DDP usted es el responsable de hacer el cálculo del flete ¿ok? y existe también una segunda modalidad del transporte marítimo llamada el FCL o Full Container Load y aquí como podemos ver en el gráfico ya no existe la intermediación ¿qué significa esto? que cuando usted ya no va a trabajar un contenedor consolidado o compartido como era en el LCL sino usted va a trabajar un contenedor exclusivo donde solo va a ir su mercancía entonces usted empresario exportador va a poder realizar la coordinación el servicio y los pagos directamente con la naviera sin intermediarios esto es muy importante que usted lo pueda entender y si se da cuenta aquí hay una pequeña corrección en este letrero debería decir exportador disculpas del caso por la omisión es exportador recuérdenlo bien y aquí aparecen los mismos 5 TEL el CFR el CIF el DAT el DAP y el DDP porque igual no hemos cambiado de vía sigue siendo marítimo solo hemos cambiado la modalidad de contenedor compartido a contenedor exclusivo tenemos una pregunta si nuevamente tenemos una pregunta con respecto al flete aéreo que es de la mi canal dice respecto al flete aéreo ¿cuánto máximo es lo recomendable exportar cuando se trata de fruta fresca y respecto al flete aéreo cuando se trata de fruta ¿cuántos payettes es lo recomendable a enviar? muy buena pregunta también muchas gracias muy interesantes las preguntas hoy bueno y como siempre esto siempre ha caracterizado los miércoles de exportador y a la comunidad exportadora bien en realidad ¿cuánto se puede exportar en el transporte aéreo? es una pregunta que no tiene una respuesta fija porque en realidad volviendo al inicio de la ponencia si tu cliente necesita la fruta por aéreo entonces se entiende que él va a poder pagar lo que el presupuesto de flete va a ser indicado por tu compañía entonces en realidad ¿cuánta fruta fresca se puede vender por avión? depende de la necesidad del negocio si el cliente está dispuesto a pagarlo vamos adelante y en el tema de la cantidad de palets digamos sería la continuación de la respuesta que te acabo de dar porque el tema si es que por ejemplo si estamos hablando de más de 6 paletas es bastante probable y sobre todo si es un vuelo de pasajero y pasa de 5 o 6 paletas es bastante probable que la mercancía llegue parcial al destino es decir que en un vuelo llegue una parte y en un vuelo llegue una segunda parte donde si se podría garantizar a un 98% que los 7, 8, 9, 10, 12, 15 pales de fruta van a llegar a destino en un solo vuelo sería con un vuelo carguero espero haber podido responder la pregunta ok si no tenemos una pregunta adicional entonces continuamos con la ponencia y volvemos al flete marítimo estamos en la segunda modalidad llamada Full Container Load o FSL donde aquí la característica es de que en un contenedor y de manera exclusiva va a viajar solamente tu mercancía los 5 turns son los mismos que en el LCL pues no hemos cambiado de vía solo de modalidad de transporte dentro de la vía marítima ahora si bien es cierto acabamos de decir hace unos minutos que en el FCL el transporte puede ser coordinado directamente del exportador hacia la línea naviera si por un tema de confianza de seguridad de un mejor seguimiento según tu criterio quieres que tu agente de carga haga la intermediación operativa entonces bienvenido usted puede insertar dentro del esquema FSL como intermediario a tu agente de carga por supuesto que sí probablemente eso a usted le dé una mayor seguridad entonces adelante adelante con eso vamos a seguir viendo algunas consideraciones operativas más antes de hacer el cálculo del flete marítimo estamos viendo en pantalla los contenedores digamos más conocidos en el transporte marítimo los más frecuentes digamos porque obviamente hay muchísimos más y son los contenedores de 20 y de 40 que tienen este adjetivo de dry por el tema de la carga de carga seca es decir son contenedores que no tienen ningún sistema de temperatura sino que la mercancía viaja con la temperatura normal como a veces en el cotidiano le decimos la temperatura ambiente sin embargo es importante entender que un contenedor de 20 pies que vemos aquí en color azul tiene un volumen de 33 metros cúbicos y un contenedor de 40 pies en rojo tiene de color rojo es o tiene un volumen de 66 metros cúbicos y por qué es importante entender esto porque fíjate la labor de la gente de carga en el tema del less container load o LCL es justamente cobrar a cada exportador por el peso o el espacio que ocupa ni más ni menos por eso es que para los exportadores es tan rentable hacer carga consolidada porque se les va a cobrar solo por el peso o espacio que están ocupando y la labor de la gente de carga es juntar a diferentes exportadores en un solo contenedor es importante recalcar que no hay la necesidad de tener ninguna vinculación empresarial entre todas las mercancías que se van a juntar en un contenedor pues cada una lleva una declaración una aduanera de exportación independiente y llevan un documento de embarque o conocimiento de embarque también independiente y vemos aquí otra fórmula atención continuamos aquí con las fórmulas ¿cómo calculamos los metros cúbicos de una carga consolidada? pues bien aquí están largo y ancho y alto nuevamente pero esta vez en metros esta vez en metros ¿ok? y no existe la división en este caso el denominador sería uno si queremos hacer ese análisis matemático entonces es largo por ancho por alto en metros multiplicado por el número de bultos recordando que el bulto es la unidad de carga y este ejercicio nos va a dar la cantidad de metros cúbicos que tiene nuestra mercancía y esto va a ser muy importante porque en el LCL el peso tasable también va a ser el mayor entre el peso volumen y el peso físico ¿ok? nuevamente al igual que en el aéreo el peso factural el peso tasable va a ser el mayor entre el peso volumen y el físico en este caso el peso volumen va a ser representado por los metros cúbicos y el peso físico por las toneladas aquí también las unidades han cambiado en relación al aéreo pero de alguna manera el espíritu o el principio es el mismo entonces dicho esto vamos a ver un caso práctico vamos a suponer que nosotros ya hemos terminado de embalar las mercancías que vamos a exportar y resulta que en apariencia nuestras mercancías son como esta foto terminan siendo tres pares imaginemos que contienen jugos de fruta y entonces nos han salido todo el pedido en tres pallets cada pallet pesa 950 kilos recordando que la balanza de tu local solamente te va a dar un peso aproximado finalmente el ticket de peso del ingreso al depósito temporal va a ser el que va a definir el peso eso ya lo habíamos aprendido más temprano muy bien tienes el peso que es 950 kilos por cada pallet y has hecho las medidas correspondientes y tu carga tiene dimensiones metro 20 por metro que viene a ser el estándar de la base del pallet y de altura un metro 70 vas a aplicar la fórmula me permiten retroceder largo por ancho por altura por el número de bultos vas a aplicar la fórmula y lo vas a multiplicar por 3 en este caso porque tenemos 3 bultos siendo el resultado 6.12 metros cúbicos 6.12 metros cúbicos aproximadamente una quinta parte de un contenedor de 20 pies recuerda que el contenedor de 20 pies tenía 33 metros cúbicos entonces aproximadamente solamente estás ocupando una quinta parte entonces todo un contenedor para sólo cubrir una quinta parte no es una buena idea entonces aquí el cálculo matemático te da información te da una toma de decisión y te dice que debes de consolidar por lo tanto contratarás un agente de carga bajo el envío marítimo LCL y solamente te cobrarán por el espacio que ocupan una vez teniendo estos insumos nos faltaría analizar cuánto nos cobran de flete y cuánto es el peso físico total y el peso volumen total vamos ahí supongamos que queremos exportar hacia Manzanillo el puerto de Manzanillo en México bueno en Panamá también hay un puerto Manzanillo siempre es importante tener cuidado con este tema a la hora de denominar el puerto bueno y la tarifa Callao Manzanillo es de 60 dólares por tonelada o metro cúbico es decir por el mayor de los dos o por el peso físico presentado en toneladas o por los metros cúbicos que vendría a ser el peso volumen y nos cobran adicionalmente un recargo por la emisión del documento de transporte de 25 dólares y esta tarifa de la emisión del B es flat ¿qué significa flat? tarifa plana no se va a mover así el peso o el volumen se mueva entonces ahora nos falta afirmar o descartar que tenemos peso físico y o peso volumen recuerda que cada palo del ejemplo anterior pesaba 950 kilos entonces 950 por 3 y lo divido entre mil para que me arroje las toneladas termino teniendo 2.85 toneladas y luego para el peso o volumen desarrollo la fórmula metro 20 por metro por metro 70 multiplicado por 3 tengo 6.12 metros cúbicos por lo tanto 6.12 es mayor que 2.85 en este caso el volumen es mayor que el peso y el flete me lo cobrarán por volumen por lo tanto 60 dólares por tonelada o metro cúbico el mayor de los dos el mayor son los metros cúbicos entonces serán 60 por 6.12 y tenemos el flete de 367.20 más este recargo flat por emisión de BL de 25 dólares y hemos calculado nuestro flete en 392 dólares con 20 centavos esta es la manera como calculamos un flete LCL cuando nosotros queremos calcular los fletes bajo la otra modalidad marítima que es el full container load o FCL este cálculo ya se realiza por el tipo de contenedor y destino es decir aquí el análisis de la tonelada o el metro cúbico ya pasa a ser secundario porque usted ha tomado la decisión usted ha tomado la decisión de un contenedor exclusivo ya no consolidado y por qué usted empresario exportador tomaría la decisión de un exclusivo y no un consolidado por varias razones detallemos algunas número uno probablemente su mercancía necesita refrigeración al necesitar refrigeración entonces no puede juntarse con otras debe viajar en un contenedor refer exclusivo un segundo motivo podría ser que su mercancía es considerada carga peligrosa o carga IMO y no puede consolidarse con algunas otras cargas generales y probablemente también tenga que ser contenedor exclusivo una tercera razón también podría ser por el tema de manipuleo usted necesita asegurarse de que no vayan a apilar ninguna carga encima de la de usted y por lo tanto para asegurarlo va a tomar un contenedor exclusivo y una tercera razón por la cual usted tomaría un contenedor exclusivo en lugar de un servicio consolidado también podría ser el factor económico veamos este ejercicio fíjese yo tengo que embarcar ocho bultos cuatro de ellos con un metro veinte por metro por metro cuarenta y cinco y cuatro de ellos con metro veinticinco metro diez y metro cincuenta y con un peso total de tres mil quinientos setenta kilos ok muy bien hacemos el análisis tonelada metro cúbico como lo vemos en pantalla en tonelada tenemos tres puntos cincuenta y siete toneladas y en metros cúbicos tenemos quince punto veintiuno aplicando las fórmulas como ustedes lo pueden ver aquí de los metros cúbicos que como ya han podido darse cuenta es una multiplicación bastante simple y resulta fíjate que si yo esta mercancía que tiene quince metros cúbicos que solo llena la mitad del contenedor la saco por consolidado tendría que pagar un flete de mil sesenta y cuatro dólares pero sin embargo si yo saco la mercancía por contenedor exclusivo a pesar de no llenar todo el contenedor pago solo ochocientos dólares entonces en este caso si bien es cierto no lleno un contenedor físicamente me conviene embarcarlo en un contenedor exclusivo por un tema económico ok entonces esta también podría ser otra variable para ello ¿no? recomendación en este caso cuando nuestros metros cúbicos sean mayores a 12 o 13 metros cúbicos va a ser muy importante que nosotros le pidamos a la gente de carga internacional una tarifa versión LCL y una tarifa versión FCL por supuesto que también es importante revisar los gastos o derechos de embarque que vienen acompañados de estos servicios de flete ok igual en el flete marítimo ya sea LCL o FSL existen los fletes prepagados o los fletes colet la misma recomendación antes de decirle al cliente internacional que puedes ofrecerle un colet es importante es importante que lo valides con tu agente de carga internacional entonces resumiendo el transporte marítimo sabemos que este será en consolidado o en contenedor exclusivo en el tema consolidado debemos de mapear las toneladas o los metros cúbicos pues nos van a cobrar por el mayor de los dos y siempre lo vamos a intermediar con un agente de carga internacional y en el tema del full container podemos ir directo con la naviera o intermediar a través de la gente de carga y aquí no se cotiza por tonelada o metro cúbico sino que se cotiza por el tipo de contenedor ok muy bien entonces yo les agradezco a todos su presencia muchas gracias por las preguntas muchas gracias por el desarrollo de la ponencia y bueno aquí lo importante es practicar desarrollar el tema de las fórmulas tener los criterios recuerden lo que habíamos dicho al inicio de la ponencia que para poder costear hay que saber operar compartan siempre la decisión de los cálculos con su agente vean siempre como punto de apoyo a su agente de carga hagan los cálculos de sus fletes y valídenlos con ellos hagan una interesante y bonita sociedad con sus agentes de carga que es lo más importante les agradezco a nombre personal y de mi compañía comercia por haber estado aquí atentos a la presentación agradezco sus preguntas y agradezco también a Promperú por la invitación nuevamente muchísimas gracias 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 gracias